con el show de anotaciones de esta séptima fecha del campeonato uruguayo de la segunda edición profesional, Deportivo le ganó a Rentistas 1 a 0 Machado, el único tanto en el mediodía de Maldonado Seguimos en el mismo estadio, esto fue por la tarde, Atenas con goles de Santiago Nahuel, el argentino, este y después con un tanto de Matías Seben le ganó 2 a 0 a Sudamérica Gran victoria de Villa Teresa frente a Albion, por 4 a 0 el Pipa, Matías Maciero, a los 5 definía abajo para la apertura el 2 a 0, Nicolás Viñeri de cabeza duplicaba diferencias en el marcador, ya en la parte complementaria centro de Cócaro y otra vez Viñeri para el 3 a 0 intratable Nicolás Viñeri y aquí el centro de Viñeri, el gol es de Cócaro para el 4 a 0 final Vamos a ver la victoria de Torque luego de muchos toques en el estadio apareció la definición del argentino Gustavo del Prete minuto 23 ya en el segundo tiempo lo empataba para Villa Española el sanducero Emery pero iba Torque a conseguir la victoria, el triunfo con tantos de Álvaro Brum de Penal, el capitán que va a pesiscar ahí Quintana y de Lucas Rodríguez ya cuando se iba el partido definiendo muy bien, picándola ante la salida del arquero ¿Tiene candidato ya? Sí Central Española ganó a Taquarenbo 1 a 0 Soto por arriba el único gol en el Parque Palermo y vamos a ver el tanto de Cerrito el de Maxi Freitas el que veíamos recién para el triunfo de Lauriverde ante Bellavista me parece que no coincidimos con Viu este fin de semana no 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 Gracias.